Miguel, Joy Royale para el clásico de veloces, el Francia, ¿cómo la ves? Bien, va a correr bien, bravo la carrera, pero ya va livianita, va a estar dentro de los primeros puestos, va a correr muy bien. En cuanto al otro clásico, el José Shaw, pluralista es la favorita de la mayoría, ¿compartiste esa opinión? Mirá, creo que está bien, pero de repente es un poco aventurar un poco el futuro, ella ya viene de ganar condicionales, viene de ganarle muy bien a Ice, pero creo que es inferior al lote. Lo que pasa es que ella anda tan bien y la evolución puede ser tan buena que, bueno, la mayoría puede inclinarse por ahí, pero creo que ahí llegó muy grava, Belén es muy grava, Volpa es muy grava, Abadía es muy grava. Enor Karolán tuvo una carrera que llamó la atención, para mí yo no esperé que ella mejorara lo que hizo y la Galante me parece que va muy pesada, porque no ve bien ni. Sí, de repente gana, pero la lógica indicaría que no debería correr este tipo de handicap, sino correr peso por igual. Ojalá, entre las dos de él es tú, vamos a ver qué te pasa. Tiraste a pasar el nombre de señorita Belén, con gran chance también, como dijiste, porque no hay que olvidar que incluso estuvo a punto de ganar clásicos ella. Mirá, para nosotros es una muy buena yegua, de repente tiene las mejores chances de la carrera, trabajó excelente. Va a correr a gusto adelante, porque pienso que puede ser que es Potigalax, o la más aguelpa, pero no son yeguas neta, netamente punteras. Ella se siente muy cómodo y donde los primeros metros la dejen hacerse un poquito, después se va a convertir muy, muy difícil de ganar. Gracias. 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 Gracias.